Después de que apareció el capítulo 121 de Boruto tan esperado, seguramente te estás haciendo la pregunta, ¿Qué es a lo que Gaara se refiere? ¿Qué es lo que tiene que aprender Chinki de Boruto? Pues ahora en este momento, te voy a dar la respuesta, solo tienes que dejar tu like y suscribirte a este canal. Recuerda que casi todos los días subimos videos a este canal, esperando que si no te quieres perder de este y más material sobre el mundo de Boruto, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo me sigas en redes sociales para que nunca te vayas a perder de un estreno en este canal. Links en la descripción. Antes de todo, voy a dar una opinión sobre lo que fue el capítulo, seguido de un pequeño análisis para ponernos en contexto, para después responderte esa pregunta, ¿Qué te estás haciendo? El capítulo me pareció muy bueno, me encantó ver la forma en que trabajaron con Shukaku, la animación, el arte, el cómo eligieron movilizar a Shukaku y lo mejor de todo, que nos mostraron que Gaara es un ser humano y que en cualquier momento y cualquier sujeto, puede terminar con su vida. La relación de Boruto con los demás es interesante, aunque no me gustó mucho el saber cómo este llegó aquí, puedo decir que debía estar aquí, porque es necesario para el futuro, lo mismo que está entrelazado con esta pregunta, la cual ahora seguramente estás esperando la respuesta. Para entender el contexto real de esta pregunta, es necesario volver al pasado y recordar a Gaara en su niñez, también recordar el cómo era Naruto y lo que todos ellos vivieron para ser lo que son ahora. Si recordamos a Gaara, podremos darnos cuenta que era un chico retraído, metódico y sobre todo frío, en pocas palabras, hacía las misiones sin importarle la vida de las personas. Por el otro lado, Naruto es diferente, un polo opuesto, un chico extrovertido, no sigue órdenes, haciendo las cosas a su manera, carismático pero sobre todo creador de lazos. Siempre que Naruto conocía a alguien, se volvía un sujeto especial en sus vidas, si fue con Sabusa, se convirtió en alguien que este nunca pudo olvidar, incluso después de la muerte, él lo recordó y preguntó por su destino. Ya que este se salía del contexto en el que habían sido criados todos los viejos ninjas de la vieja era, por lo tanto, Gaara representaba la vieja era y Naruto una nueva llena de vida y corazón. Entonces cuando Boruto y Chinki discuten, y tanto Gaara como Kankuro hablan con ellos, denotan que ambos son iguales a sus padres. Entonces lo que Gaara quiere que aprenda Chinki de Boruto, él lo aprendió de Naruto en su momento. Siendo esto aclarado, cuando Kankuro le dice a Chinki, es como su padre, igual que Boruto con Naruto. Diciendo que eso no es así, que son muy diferentes, aclarando Kankuro que para nada, que son tal para cual. Sí, eso es, aprendió el amor, la amistad, el compañerismo, la voluntad de fuego, pero sobre todo, la habilidad o gracia de crear lazos con las personas. Aprendiendo a conocer la vida con otros ojos, observando que no todo está unido a esa dolorosa niñez que ellos comparten. Que existe una luz en el camino, un vínculo que si lo fortalece, puede convertirse en el más grande para toda su vida. La amistad de Boruto con Chinki, algo que como dije al principio, es eso que es necesario para el futuro. Cuando Naruto, Gaara y todos los de la vieja generación ya no estén y sea necesario pasar el futuro del mundo a la nueva generación. Tal y como el nombre del anime lo dice, Naruto pasa a Boruto la siguiente generación. Boruto Naruto Next Generations. Sin más que decir, esto ha sido todo. Esperando que si te gustó este video, le puedas dar al botón de me gusta, lo compartas, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo comentes que te ha parecido este tema. Antes de irte, te invito a ver los videos que dejaré al final de este, los cuales seguramente te gustarán, tras haber sido hechos con amor para ti. He sido The Jar Jar Hero. Namaste. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Probable.